Buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Este es tu hijo? Se te asoman los huevos. Su nieto, su nieto. Es mi nieto, sí. Pero como que es blanco y tú eres de un color un poquillo similar. Quería enseñarte una cosa, abuelo. Este ya me voy a ver. ¿Con Valdez? Este es el muchacho que quiere que le meta el cipote por el culo. No, no, no. A ver. Es un depravazo. Le gustan los viejos. Abuelo, ¿tú ves esto? ¿Y qué te produce? Asco. Abuelo. Impotencia, asco. Ganas de pegarle a alguien, ganas de escupirle a alguien en la boca. Pero con galipajo. Mira, muchacho, si tú quieres que yo te la meta, yo te la meto. No hay problema. Ah, bueno. No debes más engañar. Aquí mi colega te la estaba perpando un poco para saber si está más duro o no. Está más duro porque yo creo que te gusta. Es que la abuela no se le levanta, ¿eh? O sea, no es imposible. Llevo 40 años sin tocar a una mujer. Tengo 71 años, los cumplo el 19 de este mes. No hay manera. Llevo intentando 10 años que se me levante eso con vida. No hay forma posible. Lo he intentado de todas las formas posibles. Con la mano, con las rodillas. ¿Y si te preparamos una cita con una perraca? Eso digo yo. Una tía infalible que te hace una técnica… ¿A ti cómo te gusta? La de Atalía, ¿no? La de Atalía de la Luna. A mí me gustan, pues, de mi edad, buena gente, que me haga compañía, ir al cine. Voy a buscar a una señorita que se va a poner una máscara. Vale. Y vas a quedar con ella. ¿Y yo me pongo también una máscara? ¿Para qué logra que estoy viejo? Y si quieres, nosotros te ayudamos a ligar por radio. Vale. ¿Y no se van a dar cuenta de eso o qué? No, porque nos contaremos. Hijo, ¿tú qué opinas? Yo le intentaría, abuelo. La verdad, no te tires a la mora, abuelo. Vamos a ayudarle a tu abuelo a ligar a través de radio. Sí. Y vosotros lo ponéis arriba. Correcto. Estaremos hablando bajito, bajito, casi susurrando. Y te daremos las instrucciones. Tienes que seguirlo, ¿vale? Yo iré tirando cosas que yo vaya hablando hasta que me digáis cosas vosotros. Ay, no puedo creer. Va a salir muy mal, ¿eh? Va a salir muy mal. Venga. Venga. Abuelo, abuelo, recuerda, eres un puto ganador. Tienes que coronar. Soy un ganador. ¡Que somos leones o huelones! ¡Soy un ganador! ¡Ay, coño! ¡Todo bueno, coño! Dile una frase motivacional. Dime lo que yo te decía de pequeño cuando jugabas al fútbol, hijo. Dime eso. No, no. Te voy a decir lo que tú me dijiste ayer. ¿Qué eres, abuelo? ¿Qué eres? Repite conmigo. Repito contigo. Soy el putísimo león de toda la jungla. Soy el putísimo león de toda la jungla. El más guapo de toda la ciudad. El más guapo de toda la ciudad. El mejor en potraviejas que existe. El mejor en potraviejas que existe. Vamos, abuelo. Tú vas a poder hacerlo. ¡Sonido de mono! ¡Sonido de mono! ¡Abuelo! ¡Sonido de mono! ¿Cómo, cómo? Repite, repite. ¡Uh, uh, uh, uh! Repite. ¡Uh, uh, uh, uh! Repite. ¡Uah, uh, uh! ¡Vamos, abuelo! ¡Uh, uh, uh, uh! Venga, envío ubicación ya. Va. Mira, mira. Muchos ánimos, abuelo. Venga. Corre, vamos, vamos. Vamos, chavales. Va, 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 va. De mafiosos a plazarianos. Qué bajo hemos caído, desgraciadamente. Antes vendíamos sacas. Y ahora vendemos ilusiones. Abuela, abuela, hable un poco. Eh, claro que sí. Soy el empotrador más empotrador de las viejas de la ciudad. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Va, flipa, ahora! Este abuelo no sabe a qué se espera. Este abuelo no sabe a qué se espera, ¿eh? Va, flipa. Es un poco raro que estéis ahí arriba viéndolo todo. No, abuelo, nosotros estamos aquí para hacerte de coax. No te preocupéis, ¿verdad? Gracias. Ahí viene, ahí viene. Le siento. Mira. Eh, muy buena, señorita, ¿qué tal? Pues aquí ando un poquito. No te escucho, no te escucho. No me van... No tengo el sonotone. ¿Me puedes hablar un poco más fuerte, por favor? Grítame un poquito. No te escucho. Ay, ahora... Ahora sí, gracias. Es que... ¿Tú eres la de las citas ciegas? Supongo que sí. Que llevas en el pecho. Llevas un cipote ahí. Llevas un p... Sí, es que yo era estilista y recreé mi miembro viril. Y recreaste tu miembro viril. Exacto, dándole un toque abstracto. ¿Te han dicho de qué va esto? Eh, bueno... Vamos a acabar follando, imagino. Bueno, eso hay que verlo. Tenemos que conocernos un poco. Ver cómo nos sentimos el uno con el otro. Y yo conocer un poco más de ti también, porque no conozco una mierda. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Toñi y el suyo. Toñi. Mi nombre es Eduardo. Encantado de conocerte, Toñi. Toñi, Eduardo. Igualmente, encantada. Son buenos nombres. La verdad que sí. Te encanta que te coman el culo. A mí, desde muy pequeño, lo que me ha gustado desde que cumplí los 18 años. Me ha gustado siempre los fines de semana que me coman el culo. No sé si tú sabes algo de eso. A mí se me da muy bien comer culo, la verdad. Dile que te gustan mucho sus cinturitas. A ver, tienes también. Te me dan muy bien, ¿eh? Yo es que estoy muy experimentada. Claro. Siempre hay que probar las cosas. Nunca cierres tu boca ante nuevos apetitos. Siempre suelen decir eso. Es que Jesús lo dijo en la Biblia. Totalmente. Hay que ser curioso en la vida. ¿A ti te gusta el culo? A mí me encanta. Soy ni... ¿De cuáles son tus mejores posturas? ¿Cuáles son tus mejores posturas del trama Tutra? Pues a mí me gusta que me den a perrito. Perrito a cuatro, bien. Que me den bien dura. Dile si se puede ladrar. Eso está muy bien. Entonces eres una perrita. Sí, no. Una perrita no. Una perra. Una auténtica perra. Ládrame, ládrame. A ver. Yo ladro así. Hostia, pues lo haces muy bien. Di que te encanta y grita lo libre. Sí, en la cama lo hago mejor. Me encanta. Me encanta como ladras. Ládrame. Sigue ladrándome. Perra. Grande abuelito Takata. No, pero eso no es ladrar. Eso es otra... Ládrame, perra. Ládrame. Pero yo ladro así. Pero ya ladridos más raros, en verdad. ¿Cómo habla tu nombre? Toñi. Correcto. Ya, Toñi. Pregúntale si puedes poner la correa y sacarla a pasear. Oye, ¿yo te puedo poner una correa y sacarte a pasear como si fueras una perrita? Hombre, me gustan las cosas raras, pero a este punto no he llegado nunca. Ya. ¿Qué cosa más rara? Pero bueno, todo es probar la vida. Si te puedes hacer una macuca con los pies. Oye, hija, ¿tú sabes lo que es una tracuca? Una macuca, será. Eso, macuca, perdón. ¿Sabes lo que es una macuca? Claro, lo que yo te voy a hacer a ti. ¿Y con los pies se hace bien eso? O es que yo no sé qué va la cosa. Pues claro, un food job de toda la vida. ¿Un cu qué? Un food job. Dile que sí, eso no era un trabajo. Es que soy bilingüe también. Eso no es un trabajo. Eso, claro, job es trabajo. Pero food job pues trabajo de pies, ¿sabes? ¿A trabajas con los pies? ¿A qué te dedicas? ¿Eres bailarina? Sí, también, en mis ratos libres, sí. Eso está muy bien. ¿En dónde trabajas? ¿En qué locales? Bueno, yo en locales alternes. Locales alternes. Oye, Toñi, me has parecido una chica muy agradable. Usted también me ha parecido un chico encantador, ¿eh? Quédate. Pregúntale si alguna vez le ha cagao a alguien en el pecho. Y si te dicen que sí, dile que te gustaría. 33, la edad de Cristo, ya eres muy jovencita. Ya, ya. No, 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 no sé. ¿Cuál es tu película favorita? Dice que a ti te gusta mucho 50 sombras. ¿Cuál es tu película favorita? Torrente. ¿Cuál de todas? Hay muchas, hay muchas películas de Torrente. Hay un montón. Cualquiera, todas son buenísimas, ¿eh? Ya. Entiendo. ¿Y cómo te llamamos? Perdóname que se me ha ido un poco de la cabeza. Toñi, Toñi. Me siento un poco agotado, como sobresaturado. Y es que se te levanta desde hace 40 años. A ver, yo creo que lo que tienes ahora mismo es el estrés. Y yo esto te lo podría quitar. Tengo 41 años sin que se me levante el cipote, ¿sabes? Tengo 71. Pero esto te lo soluciono yo en dos minutos. Agárrale de la cintura y que te mene el culete. No hay manera, te juro que no hay manera. Lo llevo intentando un montón de tiempo. Diga si te puede bailar. Pero, ¿qué te han hecho a ti las chicas? Tú todavía has dicho que eres bailarina. ¿Podrías bailar para yo ver cómo lo haces? Claro, claro que sí. Dile que te seduzco un poquito. Yo hago eso y me rompo la cadera de una. ¡Mírala, mira! ¡Hostia puta! Y con tacones, que es más difícil. Mira, mira, mira. Dí que te describa qué daría ella a ti. Mira, mira, mira. Oye, ¿y qué describas qué es lo que me harías tú a mí? Yo a ti te haría de todo. Dí si te descubriría. Hasta llegar a esta zona a la cual no han explorado durante estos 41 años. Dí que allá abajo tienes un bosque. Y ni el santuario de Frank Cuesta. El santuario de Frank Cuesta, abajo, abajo. Siempre, lo tengo abajo. El santuario, un bosque. Está igual, a mí me gusta. Yo te puedo depilar bocado. No tiene sentido. Hay que ser curioso en la vida, ¿eh? Dí que a ti te gusta a lo antiguo, que se deje pelito. Que donde hay pelito hay vida. Me disculpas un segundito. Si no te importa, que quiero contestarle un WhatsApp a mí. Hostia, se raja. Creo que se raja, ¿eh? Con permiso, buenas tardes. No te preocupes. Tiene pinta, tiene pinta, ¿eh? Esto es lo que hacéis los jóvenes a día de hoy. Qué cosas más guarras y más sucias, por Dios. Pero, abuelo, si esta tiene la misma edad que tú. Sois unos sinvergüenzas. ¿Por qué sois tan sinvergüenzas? ¿Cómo que culo y cómo que...? Abuelo, abuelo. Pero vamos a ver. Si se puede besarla y atrévete, coño. ¿No hay huevo o qué? ¿Eres un hombre o eres una mujer? Soy un cojone. No eres una empotra, viejas. Pero no me gustan tan guarras. Eres demasiado guarra, esta mujer. Dale un beso, coño. A ver qué sucede, cojones, abuelo. Tiene la pásquera de un beso, va. Venga, venga. ¿Qué es...? Pídeselo. ¡Es muy guarra! Te iba a decir que me gustaría verte. ¿Qué es lo que tienes ahí detrás de esa máscara? Bueno, tengo una carita muy linda, ¿eh? Es posible que nos conozcamos. Y perdona el atrevimiento. Perdona, como... Perdona. Por mi parte, sí, sí. Me has parecido un chico encantador, ¿eh? ¿Qué nombre es abuelo, coño? Pídéselo. Pues... Pues adelante. No sientas miedo. No. ¿Quieres ver cómo estoy? Sí. ¿Di qué te parece muy guapa? ¿Qué te parezco? La mujer más bonita que has visto en tu vida, díselo. Dile que le quieres dar un beso. Dile, me apetece comerte la boca. Me parece... Me parece muy guapa, Toñi. Gracias. Sí. ¿Qué te iba yo a decir? Que me acaba de hablar aquí mi amigo... El Cuervo. Me apetece comerte la boca y quieres ponerme como en la boya. Y es súper terrible el toro con el cuervo. Entonces digo yo, ¿qué tal si le tomamos? Es que se acaba de caer y se ha rotado. ¿Qué tal si le tomamos esto otro día, Toñi? No, no. Abuelo, abuelo. Escúchame, no. No te cagues, no te cagues. Al un beso, al menos. Un beso, tío. Dame tu número, lo intercambiamos y retomamos esto otro día. ¿Te parece? ¿Te gusta el Germán? Me parece, yo te doy lo que quiera a ti. Eso es. Pues venga, pues vamos a intercambiarlo. Abuelo, una foto rápida, va. Abuelo, si no le besas, eres francés. Solo diré eso. Ahí te paso el mío. Abuelo, si no le besas, eres francés. ¡Joder! Perfecto, entonces. Gordito Barbudo me puedes llamar. Llámame cuando quieras. Gordito Barbudo, me gusta. Así es. ¡Chale! Solo un beso, solo un beso. Pues ha sido un placer, ¿eh? Un placer, Toñi. Una foto, un que sea, una foto, un que sea de cerca. Quiero verla. Venga, nos vemos. Abuelo, un beso. Abuelo, abuelo, eres un cagao. Esto que... Pero vamos a ver, sois unos depravados, unos guarros. Estáis locos de la cabeza. Estáis salidos. La juventud hoy en día ya no sabéis cómo hacer las cosas bonitas. No voy a escupir detrás de nadie. ¡Corre el culo y come la boca, coño! ¡Que os den! ¡Habéis querido hacer el lío! ¡Os estáis riendo de mis imbéciles! ¡Dentro de atrás del coche es francés! Va. Toma. ¡Mierda! ¡Eres francés, tonto! ¡Eres francés! ¡Eres francés! Prefiero ser francés Mucha suerte en la vida, guapa Espero que todo te vaya muy bien Igualmente, corazón Te deseo lo mejor, nos vemos Hijos de puta ¿Pero dónde estás, abuelo? Que te has ido todo rápido ¡Me voy! ¡Me voy! No te vas, de pa, ¿dónde estás? Ven No me esperaba esto de ti, Luis No me lo esperaba Abuelo, si no te he hecho nada, tampoco Nada, nada, ya se va a enfadar conmigo Bueno, mírala, mírala Déjame hacer una foto, quiero ver qué tan fea es Te la apunto, sí, te la apunto, sí Es que es feísima, tío Ya está, ya está Vámonos, vámonos A ver, compártela, compártela Compártela Voy, voy Comparte, comparte, comparte Mira ¿Tú crees que le habrá dado su número o le habrá dado un número de otra persona? No lo sé, ahora no tengo ni idea, pero bueno, espero que la llave de vuelta Dios, qué fea es la... Abuelo, me has decepcionado, tío No, el que me has decepcionado eres tú No me esperaba hasta de ti No, me has decepcionado tú Yo pensaba que ibas a lanzarte, ibas a ser un buen hombre, pero no Me has hecho el día Que te den Pero eres un cumplidor Hijos de puta Esto hace tres años no pasaba Sacaba la tremayeta y los ponía a los tres de rodilla Estoy mayor, estoy mayor Estoy mayor Calma, paciencia Estoy mayor Las cosas han cambiado Las cosas ya no son como en 2019 Hay que asimilarlo, hay que aceptarlo Hay que aceptarlo Eduardo, hay que aceptarlo Estamos en 2026 Todo ha cambiado La juventud de hoy en día es distinta Les gustan otras cosas Otras cosas que yo jamás entenderé Las cosas han cambiado Ya está Ya está En el pasado queda Qué putos guarros son los jóvenes de hoy, de verdad Hijos de la gran puta Que si yo no intente hacerme el lirio y se ría de mí, bueno, lo dejo pasar Pero que Luis, mi hijo, intente reírse de mí de esta forma, me duele Se deja llevar muy rápido por lenguas ajenas Dime que tengo una llamada perdida tuya, cuervo ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Está bien? Bueno, estoy Estoy ¿Qué le pasa? Le noto triste Se han intentado reír de mí ¿Quién? ¿Quién se rió? Mi hijo El Luis Da igual, no importa ahora O sea que sus hijos se les suben a las barbas Están haciendo mayorcitos Y es que encima la juventud de hoy en día ¿Tú qué edad tienes, cuervo? Eh, 38 38 38 Bueno, pues tú estás más o menos ya en la otra acera Eh, que, eh, están salidos de la cabeza, que lo sé Están todos idos, están idos Ya no está el respeto ese que había antes El orgullo por estar con alguien El querer a una persona El... Verdad El respetar a esa persona Ahora se escupen de boca en boca Es horrible, es horrible Sí, no, es horrible, la verdad es horrible No, la verdad es que soy hombre de una sola mujer Lo que pasa es que nunca la encontré, pero Algún día la encontrarás, cuervo Algún día la encontrarás